Stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Sony Music pagó 1.200 millones de dólares por el catálogo de Queen la mayor cifra jamás pagada por un catálogo musical La compra incluye los masters de los discos de Queen ingresos por streaming e incluso beneficios de la banda sonora de la película Raxodia Bohemia Sony pagó 1.200 millones de dólares por las canciones de Queen con esto bate un récord en la industria musical y según se menciona, fortalece su posición como uno de los principales compradores de catálogos musicales para artistas pop que se convirtieron en clásicos Esta compra sería la mayor cifra jamás pagada por un catálogo musical sin embargo, Sony ya ha batido ese tipo de récords en otras ocasiones En términos generales, los catálogos de composición de canciones son inversiones adecuadas porque no solo le dan al propietario la oportunidad de redistribuir la música sino que también le permiten utilizar canciones en películas y series de televisión durante décadas Esto produce todo tipo de regalías para el propietario que ve un flujo constante de ingresos como resultado de una distribución adecuada de la música Por cierto, ¿sabían ustedes que la canción más alegre de la historia según cálculo hecho con las respectivas ecuaciones es el tema de Freddie Mercury Don't Stop Me Now ubicada en el primer lugar en el Top 10 de las canciones más alegres de la historia A ustedes, como siempre gracias por la sintonía que nos brindan por todo el planeta Tierra gracias por darle vida a la vida no contaminando el medio ambiente sonando Queen Don't Stop Me Now Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive And the world I'm turning inside out I'm floating around In ecstasy So Don't Stop Me Now Don't Stop Me Cause I'm Having a good time Having a good time I'm a shooting star Leaping through the sky Like a tiger Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go 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 There's no stopping me I'm burning through the sky I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship On my way to Mars On a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a sensor machine Ready to reload Like an atom bomb About a war Oh, 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 oh Explode I'm burning through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make a supersonic woman out of you Don't stop me Don't stop me Don't stop me Hey, hey, hey Don't stop me Don't stop me Ooh, ooh, ooh Don't stop me Don't stop me Have a good time Good time Don't stop me Don't stop me Oh Oh I'm burning through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Don't stop me Have a good time I don't wanna stop at all Gracias por la sintonía que nos brindan por todo el planeta Tierra Sonó para ustedes Don't stop me now The Queen Les saluda Ramón Mata Yeah Yeah 03 His His The Queen His 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 ¡Gracias!